No podéis imaginaros la incomodidad de tener eternamente cerca a un don virtuoso de las narices con el que te comparan día y noche. Ha cambiado el plato de la ducha. Es todo un artista, de verdad. Es que lo vais a ver. Ha quedado estrenado. Nada que no hubiera hecho cualquier otro en mi lugar. No imagino a mi actual marido metido en estas caenas. Alegaré que Félix se puede permitir el lujo de ser virtuoso y de ser ejemplar, porque solo un desempleado dispone del tiempo suficiente como para cultivar la virtud. Solo me queda una entrevista para conseguir un empleo. ¿Un empleo? Y el favor que te pedimos es que le llames por teléfono antes de la entrevista para recomendarle. Pues mira, te he llamado precisamente por eso. Para darte las gracias y para decirte que eres un valiente. ¡Un valiente con todas las sílabas! Hombre, es que los tiempos que corren es de valientes con tratar a parados de más de 40 años. Quiero cansarme contigo, quiero agotarme de amor, ver la luna siempre llena, aunque la gente diga no.